Bueno, se llevan un triunfo muy importante, en un reducto muy difícil, en un partido muy cerrado. Sí, sabíamos que iba a ser muy difícil, que por ahí la cancha no estábamos muy en condición, que era mucho más chica la que estábamos acostumbrados a jugar, pero bueno, nada, sabíamos a lo que veníamos a jugar, que era todo pelotazo, porque no se podía jugar, y nada, creo que fuimos justo merecedores, no llegaron prácticamente eso al arco, así que nada, ahora de esperar al rival nada más, que no seguir. Sí, tuvieron las mejores situaciones y concretaron cuando el partido se empezaba a poner complicado, porque se empezaba a llegar al minuto final del partido y no se abría. Sí, por ahí en el partido de ida, no fuimos el equipo que somos con mucha intensidad, pero tuvimos situaciones claras de gol, y bueno, redó tres el miércoles pasado, pero bueno, hoy me tocó mandar a guardar, y nada, esto es gracias al grupo, y esperar al rival, que no sé si es el rival de Villa. Sí, están jugando en estos momentos, ahí va a salir el rival de ustedes, o puede ser el clásico, o bueno, o puede ser el Villa del Grano. Sí, sí, que sea el que venga. Nosotros tenemos que seguir trabajando durante toda esta semana, y esperar. Un torneo muy parejo, un torneo donde realmente se hace muy duro la competencia, y más especialmente cuando se desvisitan. Sí, sí, es duro, porque más que es ida y vuelta, donde tenés un partido mal, por ahí te quedás afuera, nos pasó el partido de ida con Colonial, que por ahí podíamos haber perdido tres, cuatro goles abajo. Y eso hubiese sido letal. En ese momento hemos quedado prácticamente afuera, y nada, y ahora mejoramos, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando. Sí, el 12 de octubre lo sorprendió allá en Lincoln, que empezó ganando el partido, también lo había complicado, bueno, terminaron con un empate, y hoy tuvieron que definir de visitante, que a veces es más difícil. Sí, por ahí, allá prácticamente también, igual que el partido de hoy, no nos llegaron, no nos llegaron. Un error nuestro, lo pagamos caro, y nos costó empatar el partido, pero bueno, sabíamos que siendo positivos y trabajando durante la semana se podía dar vuelta. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Pasito.